Cultura Radio, Ritmo 96. Comenzando en la noche de hoy, contenido aquí en Cultura Radio por Ritmo 96. Estamos en radio mejor que los hediondos que lo quitaron. Dale, Joan, ¿de qué hablamos? Bueno, estábamos hablando, planteando una pregunta en la cual yo decía que si ustedes como mujeres tienen una pareja y su pareja le es infiel con su mejor amiga, ¿a cuál de los dos tú perdonarías y por qué? Teniendo que obligatoriamente continuar la relación con la persona que perdones. Por ejemplo, en el caso mío, si yo tengo un mejor amigo, en el caso de los hombres, voy a asumir, y tengo mi pareja, mi novia, en este caso mi novia, y me pega los cuernos con mi mejor amigo. Debo de perdonar uno y dejar ir al otro. Exacto, pero debes continuar la relación con la persona que perdones. Ok, en ese caso, por ejemplo, yo perdonaría a mi mejor amigo y continuaría mi relación de mejor amigo con él. ¿Por qué? Porque entiendo que una amistad es para siempre y una relación de noviazgo es temporal. ¿Te gustó? ¿Y sé con tu esposa? ¿Eh? Por eso puntualicé novia. Está bien, pero vamos a poner lo que es con tu esposa. Ah, no, mi esposa, claro. ¿Tú perdonas a tu esposa? Claro, y sigo para adelante, yo amo a mi esposa, no a mi mejor amigo. Aunque ella te haya sido infiel con tu mejor amigo. Claro, claro, por siempre y para siempre, contra viento y marea, vamos a luchar contra todo mi amor, porque juramos el amor eterno. Está loco. ¿Tú me estás grabando en esa vaina? ¿Tú me estás grabando en esa vaina? ¿Tú me estás grabando en esa vaina? ¿Morirse no es una opción? No. No. Ah, bueno. ¿So en tu caso, Fiorella? Matar. Yo, la verdad, la verdad, me quedaría con mi maristo. ¿Con tu marido? ¿Por qué? Claro, porque yo soy tóxica. Míralo a él. Son pajistas que me ganan. Ajá, al menos él. Es que como lo digo en la radio, es que ya se me olvidó cómo hablar. Al menos te diste cuenta que tu mejor amiga es una bruja traicionera. No, al menos con él puedo tener relaciones. Ah, sí, sí, con tu marido, ¿verdad? En un punto. Míralo, ella prefirió al pene a la amistad. Cris, ¿tú que eres dolida? ¿Qué amistad si me pegaron cuernos? Ah, sí. Cris, tú que con esos temas eres muy territorial. ¿Qué opinas? Prefiero morir. Desaparecer. Recoger. Vender china, lechosa, zapote, beber jugo de jagua, jugo de nípero, mavi de palo, pellica queso, lampe salami, chupa media, mudame para Ciudad Juan Bosch, a pie. No, no, ese es el no, no, no. ¿Pero cuál elegiría? No he elegido nada, amor, porque esa opción no está. Tienes que elegir uno. Tienes que seguir el juego. Debe haber la manera de uno poder engañar a la Matrix. No, la mato y no manden eso, olvídate. Porque no puede ser posible que yo, es que mi cuerpo no me lo va a permitir, por ejemplo, ver en la cara a esa traicionera, gata, fiera. Entonces, ¿tú perdonarías a tu marido? Entonces, no puedo perdonarlo a él tampoco, de que de todas las mujeres del mundo, aparte de que yo no perdonaría una infidelidad, de todas las mujeres del mundo, él decidió la amiga mía. Ok. O sea, yo lo que tengo que morirme, porque si eso es lo que yo tengo al lado mío ya, una mejor amiga que le gusta a mi marido y que es capaz de meterse con él, y un marido que le gusta de mejor amiga y capaz de meterse con él, yo que debo dejar de existir ya. Míralo ahí. Espérate, espérate, ¿terminaste? Sí. Ahora, ¿a quién tú perdonarías? No, no. Joan, no. ¿Tiene que perdonar a uno? ¿Tiene que perdonar a uno o que sea doloroso? Es que yo no perdono, yo no perdono a nadie, el pecado mío, ¿tú sabes cuál es? Mi mayor defecto, el rencor, yo no tengo perdón en mi corazón, ni nada. El que perdona murió en la cruz. Míralo ahí. Sí, pero el rencor no en ti, tú tienes que perdonar a alguien. No, no. Tienes que seguir la relación con uno, porque eso es lo difícil. Es el problema, porque tú me decías a mí, tú lo puedes perdonar porque yo no voy a tener ese rencor para siempre en mi corazón. Te respondo yo, te respondo yo. Pero tú, ok, espérate, pero tú tengo que volver a ser amiga de esa persona. Sí, en ese escenario. ¿Tú sabes lo que yo hago en ese caso? ¿Qué? Yo la perdono a ella y le pego más cuernos que el diablo. No, 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 no seas un adonis. No, pero yo te siendo yo, yo te siendo yo. ¿Y tú serías feliz con esa acción? No, pero le pego más cuernos que el diablo. Aquí vamos a pegar cuernos los dos. No, porque es que la cosa era que había que seguir el juego y perdonar. Claro, y perdonar y seguir. Sí, pero no, no se va a le pegar cuernos. Tú tienes que seguir normal. Yo la estoy perdonando, pero le voy a pegar más cuernos que el diablo. Ahora, al pana yo no lo perdono. Porque hay muchas mujeres que la perdonan. Es que si yo la perdono a ella, ¿verdad? A la amiga mía. Entonces me consigo otro novio. Te va a hacer lo mismo. Va a volver otra vez a ver. Pero si perdonas a tu pareja, no lo va a volver a hacer. No lo va a volver a hacer. No va a tener amiga con que pegarte cuernos. Claro, porque por ejemplo, si lo perdono a él y fue contigo que pegó cuernos, no después lo va a hacer con Jessy. Porque son así, ustedes ratreros, los hombres. Si, si querías tú en ese caso. Bájate el micrófono para ver tu linda cara. Gracias. Mira. Dime. Yo lo pensé mucho, porque ya él me había hecho esa pregunta anteriormente. Y sí, es muy difícil. Trampa, eso es trampa. Esa mujer ahora se hizo hormiga con una cara. Oye, todavía estábamos saliendo de aquí. Y yo no tenía respuesta para eso, porque a ella nunca le voy a confiar nada, ni mis cosas privadas, ni mis relaciones, ni nada. Y con él tampoco voy a tener una relación tranquila, porque desde que salga a la puerta, mi amor, hasta con mi hermana se atreve. Entonces es muy difícil. Es difícil. Pero luego que me enfríe un poco, después que me llene de odio, mi amor, cuando él me hizo esa pregunta, porque uno se identifica y uno se pone en el lugar y se imagina cosas. Claro. Yo dije, bueno, yo lo perdono a él, pero le hago lo mismo para que se sienta igual. Entonces, para yo perdonarlo, la condición es que me busque a su mejor amigo y nos damos un par de besitos. No, es que él no tiene que gustarlo. No, no, dale. No, pero él tiene que dolerle, como a mí me dolió. Entonces es la única manera que yo podría como que continuar. Si es la única opción y me tienen una pistola en la cabeza, ¿eh? Sería con él. Problema para los dos. Sí. Sí. Una pregunta, ¿por qué ustedes creen que en ese tipo de escenarios, se tiende más a perdonar a la persona, a la pareja y no al amigo? ¿Por qué? Puede ser de hombre a mujer o de mujer a hombre. Porque el sexo es bueno. Es bueno, es bueno. Ah, porque la persona quiere seguir teniendo relaciones íntimas con su pareja. Yo creo que a mí me hieren más como la relación de amistad por los años que tenemos. Claro, claro. ¿No me entiendes? Por lo menos en mi caso, mi mejor amiga, tenemos casi 20 años de amistad, de niñita. No conocemos. Entonces, en esa parte, si yo me identifico en mi tema personal, entonces sí me dolería mucho. Mira, yo me voy más lejos. Pero yo te apuesto a ti que tú le confías esas cosas a tu mejor amiga mucho más que a tu pareja. ¿Tú dices? Sí. Sí, es verdad. Uno siempre tiene una amistad que uno habla cosas con esa amistad que con su pareja uno no sienta la confianza por temor a su reacción. Es que ustedes tienen pareja rara, ustedes no saben ser amigo de su pareja. Claro que sí. Yo nunca me voy a identificar con eso porque yo soy parlanchina, yo hablo de todo. ¿Cómo va a ser? Y para yo enamorarme y tener una relación súper formal con una pareja, ¿es porque esa pareja es como mi mejor amigo? Yo soy una persona que soy súper abierta, que le cuento la cosa. Ya lo sé. Yo no ando ni que escabulléndome con secretos raros y vainas. El tema está en que a veces uno tiene una relación y uno quiere confiar en darle una información X a una pareja. No estoy hablando de infidelidad. Dame un ejemplo a ver si me identifico. No estoy hablando de infidelidad. Cualquier tipo de problema. No, 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 una información. Vamos a poner un ejemplo de algo que te esté pasando. ¿En el trabajo? Ajá. Vamos a suponer que tú tengas en el trabajo una persona que esté atrás de ti. Ok. Y que tú sabes qué tipo de reacción puede tener tu pareja. Él no te va a dar un consejo en base a lo que quizás sea mejor para ti. Él te va a dar un consejo como hombre y va a querer que tú te apartes de esa persona, pero de la manera más brusca posible. Pero quizás una amiga te puede dar uno que otro consejo que te pueda ayudar y que tú no quedes como una persona quizás maleducada, que tú quedes como una persona que no sabe cómo lidiar con un problema ante una situación así. Tú me lo expresaste bonito, pero yo no cambio de opinión. 8-09-531-9650. Estaremos recibiendo tus llamadas ahora para que nos des tus opiniones y también leyendo el comentario de los lives. Buenas. Ay, son varios. Hola, chico. Buenas. ¿Cómo están, cariño? Bien. Ahora que te escucho, estoy mejor. Muchísimas gracias igual. Dímelo. Mira, hay que elegir. Definitivamente hay que elegir. Habría que elegir a la amiga por una simple razón, porque el compromiso de pareja lo tiene él conmigo. ¿Me está entendiendo? Claro. Entonces, ya, elegí. Cris, ponte inteligente y elige ahí. Analízalo. Lobio, pero tú eliges a la amiga, entonces. Claro que sí, porque el que está comprometido conmigo es él. ¿Y ella no está comprometida con la amistad de ustedes? ¿Y la lealtad? ¿Dónde queda? Es algo que no es tan profundo, no es igual, no se puede comparar. ¿Me entiendes? Escúchale. Es mi punto de vista, ¿ok? Gracias, mi amor. Gracias. Lo respetamos, mi amor. Buenas noches. Déjame coger esto y voy contigo, Jessy. Hola. Saludos, buenas noches. Hola. ¿Cómo estamos? Saludos. Joan, quiero mandar un saludo a mis amigos que están escuchando ahí específicamente a Clay, personas que están escuchando la primera vez. Pero bueno, voy a decir, señores, no, eso no se puede decir. Hola, Clay, me un beso para ti. Sí, gracias. ¿Quería un saludo? Dímelo. Sí, sí. Señores, no, yo pienso que todo depende de cuánto tiempo tú conoces, tú entiendes, por ejemplo, a esa amiga, que tú vas a decir, voy a soltar este novio por ella, tú entiendes. De la misma cantidad de tiempo del novio, los dos se conocen de la misma cantidad de tiempo. Ok. Yo pienso que, mira, eso depende. Entiendes, si ella, tú entiendes, si ella vale la pena, se puede perdonar, pero si ella fue y metió mano es porque hay algo que yo no tengo. Viejo, pero ¿cómo ella va a valer la pena? ¿Cómo va a valer la pena si te estás pegando con tu mejor amigo? Es verdad lo que él dice, depende de las circunstancias, porque yo puedo tener una amiga de casi 20 años y la de Chris puede ser de cuatro años o de dos años y ella la considera su hermana, su mejor amiga. Mire, le voy a decir algo, no es el tiempo. Yo lo entiendo al oyente, por un lado, porque hay amistades que son nuevas y que no se han tenido muchas experiencias juntos, pero hay amistades que aunque son nuevas, quizá tú has vivido más que con una persona que tú tienes años y años conociéndola. O sea, el vínculo se ha hecho más fuerte por quizás cosas que hayan vivido, compartido juntos o lo que sea. Entonces, no sé, no lo sé. 8-09-5-3-1-96-50. ¿Cuál es la pregunta, Ben Cosme? Si tu pareja te es infiel con tu mejor amiga, teniendo la misma cantidad de tiempo, ¿verdad? De relación, ¿a cuál de los dos perdonarías y por qué? Teniendo que obligatoriamente perdonar a uno de los dos y continuar la relación con la persona que perdones. Buenas noches, Cultura. Buenas noches, ¿qué tal todos? Hola. Señores, de tantos años, a mi mejor amigo, eso es de baile de chamaquito. Prefiero votar a la tipa porque esa es la que no sirve. O sea, yo la conocí después de él. El amigo, yo le digo, Álvaro, me quitaste esa buena de encima, gracias. Y lo agradezco. Míralo ahí. 8-09-5-3-1-96-50. ¿Qué dicen en el live, chicas? La gente no quiere ni opinar, Joan. La gente tiene miedo de eso. Tiene miedo de opinar los muchachos del amigo. Yo perdono a mi mejor amigo porque no gasto dinero en él. Muy buena voz, el vacío. Yo perdono a mi amigo, pero con la condición de que me dejé darle a su mujer. Ya sabes. Mira, aquí también dice Sheila. Mira, no está mala la idea. Dice, yo lo que hago es que sigo con la amiga y dejo a la pareja. Dice aquí, muy consciente. Pero déjame a su mejor amiga. Es que yo le doy un galletón. Es que yo estaría más dolida con ella. Es que por eso digo, depende de la relación que tú tengas. Porque yo me voy a identificar, obviamente. Yo de ejemplo voy a poner cómo es mi relación de amistad. Hay mujeres que no tienen una relación de amistad tan así con otras mujeres. Pero yo te lo estoy planteando. De que es tu amiga full de sangre. Es tu mejor amiga. No es una conocida amiga. Pero hay mujeres que llaman mejor amiga a una amiga que conocí hace dos años. Y como hace mucha química. Olvídate de esa mujer. Enfócate en el sentimiento que tú tienes con esa amiga. Exacto. Entonces por eso digo que cada caso es diferente. Entonces yo estaría... Porque un ejemplo. Cris puede estar más dolida con su amiga. Y lo ve como lo dijo el oyente. Que me quitaste eso de encima, por ejemplo. Yo no. Yo estaría más dolida y la borrar a ella. Porque ella me conoce más. Aló Buenas Cultura Radio. Buenas noches. Hola. La oportunidad es difícil. Sí. Es como ella dice. Realmente depende de la relación que tú estás con tu amigo. En mi caso, en mi caso. Por la relación que yo tengo con los amigos. Lo conozco desde que tengo su razón. Yo creo que lo perdonaría ella. A él no. A él le arrancaría el cuello. Míralo ahí. Y perdonaría a su mejor amigo. Dice él. ¿Eh? ¿Por qué los hombres somos así? Debo decir algo, ¿eh? Diga, yo amo. Si tú tienes una relación de amor. De ese tiempo tan largo. Y una relación amistosa. Y esa mujer te pegó cuando con tu mejor amigo. Tú te pones a analizar. ¿Qué vale más? ¿Una felación de ella o una felación de él? Cuando tú lo pones en esa... Balanza. En esa balanza tú dices. Yo no soy gay. Yo prefiero la felación de mi pareja. Por ende, yo perdono ese cuerno. Porque voy con Fiorella. Yo soy un ser sexual. Ok. Yo me voy a quedar con ese amigo. ¿Y qué gano teniendo esa amistad? ¿Qué gano? ¿No vamos a chulear? Te quedas con la incertidumbre. Me quedo con la incertidumbre. Exacto. Y ya la amistad. Con mi mujer. Ella me va a rogar. Recuerda también, hombre. Qué raro tú encontrar a tu pareja en fallo. Porque la mujer nunca falla. Ella siempre tiene la razón. Entonces, al momento que la vida te presenta en bandeja de plata una situación donde tu mujer, de por vida, va a estar disculpándote, pidiéndote perdón. Eso es su único. Cualquier discusión, cualquier vana, tú saca la carta así. La carta de Pikachu. ¿Cómo lo hacen ellos? ¡Va! ¿Cómo lo hacen ellos? Exactamente. Pero esta es una carta máster. Cuando voy perdiendo. Esta va infinitamente para siempre. ¿Tú te acuerdas cuando tú me pegaste? Se calla. Ay, sí. No, que quiero la casa blanca. No, la quiero pintar de rosado. No, porque tú. ¿Qué chico? ¿Y tú me pegaste cuando? ¿Tú te acuerdas cuando me pegaste cuando? ¿Cómo José Luis? Ay. Ay, coño. ¿Y por qué tú me traes eso de nuevo? Porque tú no eres de confía. Entonces, yo no confío en ti en la relación. Menos voy a confiar en que pinte la casa. Miri, ¿por cuánto tiempo hay que quedarse con ese loco? Por siempre. ¿Y te vas a quedar por siempre? ¿Y sabes por qué te vas a quedar? Porque me debes algo. Conchale, Dios. Sí, el muero. Porque me debes algo. Sabes que fallaste tan fuerte. Míralo ahí. Sí, de verdad. Porque la persona te saca liña. Yo no sé si esa palabra está como que correcta. Pero alimentate, dale. Pero en las redes deben incluirla. ¿Tú sabes lo que significa, verdad, Fiorella? Cuando te saca liña es como que cuando te sacan en cara, pero de manera incisiva, de manera, tú sabes, como para hacerte sentir mal. Y quizás incluso hasta para extorsionarte. ¿Cómo se diría? Ay, yo saca liña. Para gracias. Esa es la palabra. Para manipularte a que tú hagas algo o te sientas mal o esa persona a ponerse de víctima. Entonces, no, claro, las mujeres tenemos máster, pero el hombre se vería muy ridículo en eso. Yo no podía estar con un hombre que a cada rato te diga... No, a cada rato. Cuando quieras usar tu carta de potencia. Ustedes los hombres son víctimos. Ustedes es mensual. ¡Cállate, Cris, que me pegaste el cuerno! ¿Te acuerdas con quién, entonces? ¿Te acuerdas que fue con mi mejor amigo? No tiene opinión aquí. Sí. Mensual, te siempre mencionándome esa vaina. No puedo. Buena. Dime. Semanal. Oye, yo perdono a la pareja. Claro. ¿Por qué? Porque puede ser que esa infidelidad no sea ni la primera ni la última. Exacto. Pero con el pana, oye, esa va a doler y va a ser la única. Va a doler. Claro, sí. No dolen las dos, pero va a doler. No, no, la única que duele no. Mira, Joan, yo quiero decir dos cositas que yo tomaría en cuenta. Dale dos. ¿Quién me lo dijo de los dos? Claro. ¿Y quién lloró cuando me lo dijo? Ok, ok. ¿Qué tiene que ver a Dagri? Bueno, ¿a quién le duele más? ¿A quién le duele más? A la altura de juego de tu vida, ¿tú estás contando con la grima de hombres? No, no, Jessy, Jessy. No importa. Tiene que humillarse. Espérate, espérate. Pero ni de ustedes tampoco. Mi amor. No hay una de hombres. Un caso hipotético. Mira el mismo tema de este tipo ahora mismo de Auronplay, que la mujer le pegó cuernos. ¿Quién es Auronplay? Un streamer muy famoso en España. La tipa le pega cuernos. Yo solo quiero comentar para que nosotros podamos arreglar la relación. Ella misma se lo confieso. El pana, como reaccionaría cualquier otra persona ante una situación así, se molesta. Y ella dice, yo no voy a tolerar que tú me estés hablando mal. Pero él sí te tiene que tolerar los cuernos. Ah, sí, eso. Nosotros hacemos eso. Lo que pasa es que ella es claramente una mujer que sabe poner sus límites. Si él no sabe poner el límite a ella en su bubuna, esos son problemas de ellos y su relación. No te metes en eso tampoco. Yo no me meto en eso. Pero son muy allantadoras con esa lágrima. Ahora, lágrima de hombre, cuando pegó cuernos, te preguntaría yo. ¿Hay video de ese en un momento, de ese encuentro? Sí. ¿Para qué quisieras video? Digo, para ver si cuando ustedes lo estaban haciendo, estaban llorando. ¿Por qué ahora es que tú vas a llorar? No, ahora no. Porque ahora ya de que lo que te duele, lo que le duele muchas veces, porque hay veces, tú estás hablando de que si te lo confiesan. Y si es que tú te enteras por terceros, o porque encuentras alguna evidencia de algo. Ese es otro ejemplo. ¿Se sale el ejemplo? No, no, no. ¿Por qué él no puso ejemplo de confesar? Sí, fue Jesse que puso el ejemplo de Dios. Sí, pasa así. O sea, yo analizaría esas cosas. Si viene él y se me acerca llorando y me confiesa con el alma en las manos. Amor, mira, te pegué el cuerno con tu mejor amiga. Sí, pasa eso porque ella está embarazada. Porque ningún hombre... Si no se cuidaron. Es un anesto que le hiciste el cuerno. A usted le confesaba un cuerno. Es un anesto que le hizo. Oye, está embarazada. Está embarazada o a él alguien lo está extorsionando de que te va a enseñar fotos o videos. Porque ningún hombre, dígame mujer, va a decir que a confesarte. Sí, va a estar ahí confesando un cuerno. Yo creo que es más fácil lo confieso a la amiga. Sí, porque le da remordimiento y también le dio una infección. Y la única que la acompaña al ginecólogo es la amiga. Y las ocasiones tienen la misma infección. Claro, entonces ella se sintió mal y tuvo que confesar. Le hiciste una segunda planta en eso también. Póngase contigo. Le puso hierro y toda la vaina. Dime. En mi caso, yo perdonaría a la amiga. ¿Por qué? Porque mira, en mi caso... A tu amigo. A tu amigo. Sí, gracias, gracias. Gracias por... Ok, mira. En mi caso, yo perdonaría a mi amiga. ¿Por qué? Porque en varias ocasiones, él y yo, mutuamente, nos hemos matado el hambre. Entonces tenemos... ¡Va, va, 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 va ha comprado una comida o algo. Un pan de agua con salami. Deja que él me explica. Dime tú. Nos hemos matado el hambre. Así invito que en un momento que él necesita un plato de comida de mi parte, yo lo doy y así sucesivamente. Y tenemos una bacanería y una amistad que va mucho más que una pareja. ¿Y tu mujer no te mate el hambre? La misma vaina. No, gracias. Yo pensé que él estaba hablando de que no se comparten muy bien. Ay, Dios mío. Yo no me mantengo el hambre. No, pero es algo muy personal de la relación de amistad que tú tengas en tu vida. Tiene que ser muy amigo. Es que eso nada más se ve cuando Don Omar y Romeo te van a confesar. Eso no existe. Un amigo le va a confesar a otro amigo. Tu mejor amigo, tu pana. Que ustedes hablan, que tienen años conocidos, que andan para todo, que se han prestado dinero de todo y que un hombre va a venir en tu cara y te va a decir que más fácil si hay uno de los dos que va a confesar más fácil lo hace el amigo. El hombre no tiene el valor para confesarle a un amigo. El hombre se lo lleva a la tumba. El hombre se lo puede encontrar en Caramau, mi amor, y todavía dice que no. Él estaba midiendo el aceite. Los caballeros no tenemos memoria. Hay que negarse hasta la muerte. Es muy importante eso. Dice Trujillo que hay que negarse hasta la muerte. ¡Aló! Oye, Dike Trujillo. Dime. Hola. Dímelo. Hola. Me estaba llamando este número. Todavía tú sígueme. ¡Wow! ¡Qué chistazo! ¿Qué fue lo que él dijo? ¿Qué? Que lo estaban llamando de este número. No, nos vamos a bloquear. El día que te llames. El número sale aquí. El día que yo lo cojo y llame para atrás. Pero eso es un chiste que él llama. Sí, él lo ha hecho a par de veces. El día que yo lo llame para atrás y lo cojo a tu mamá. ¿Y cuál es el fin del chiste? Y le hago una historia. Aló, buena, laboratorio de fulano. Sí, de este número que me dijeron que tiene VIH. Ahí tú vas a decir. ¡Aaah! Joan, pero ¿cuál es el chiste al final de que...? No, no, no. Él se ríe solo. Me llamaron el número, jajaja. Recuerda que hay muchachos menores de 18 que llaman. Váyanse a cotar. A esta hora. ¡Alo! Dime. ¿Qué fue esa? 809-531-9650. Una última llamada. ¿A cuál perdonas? Aleluya, gloria de Dios. Amén. Yo perdono a mi chica. Míralo ahí. Porque si somos amigos, ya después de tres años, tú siendo de que a mí somos hermanos, ya. Dije, perdónate, mentira. Yo la perdono a ella y le rapo hasta la mamá después. ¡Al diablo! Muy bien, Cuernú. Bien hecho. Qué cierra ese. ¡Wow! Dios mío, muchacho. Cálmate, que... ¿Qué dolor es? Pero bueno. Pero lo dijo con un gusto. Un dolor. Al final me di cuenta que la gran mayoría de las personas que llamaron y los que comentaron perdonaban a sus parejas. Eso quiere decir que el amor lo puede todo. Aprende, Cris. O sea. Así que... Gracias, ven, come por este tema. El amor lo puede todo, menos ser fiel. ¡Eh! La febrera no tiene que ver con amor. Vamos, una pausa. Aquí en Cultura Radio por Ritmo 96 y seguimos calentando tus nights.